Como saben, nuestro país es uno de los países que se ha, si en algo ha evolucionado en las últimas décadas, es por una apuesta por la seguridad vial, muy atentos siempre a la evolución de esa siniestralibilidad y hemos pasado de ser uno de los quizás peores países de Europa a estar de los mejores en cuanto a siniestralibilidad. Bien, es verdad que siempre atentos a la evolución porque hay elementos francamente mejorables. En estos últimos años hemos visto un repunte importante, especialmente en accidentes de moto, que es uno de los temas que más nos ha preocupado a todos. Y recordarles un poco los datos que hemos tenido en estos últimos años. En el 2020 tuvimos, fue un año de pandemia, de poca movilidad en nuestro archipiélago. Tuvimos 22 fallecidos en el año 21, 32, en el 22, 40 y en el año 23, 34. Una reducción con respecto al año 22 ciertamente importante. Y hemos visto que en este primer trimestre, sí, ahora Eva nos lo explicará, ha habido un pequeño repunte que nos coloca también en la necesidad de implantar esas medidas que el ministerio pretende a nivel nacional. En ese sentido, comentarles que de alguna de las medidas que se van a adoptar es reforzar la colaboración con las entidades que tienen titularidad en materia de carreteras, ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias, para mejorar los índices de inestabilidad en las zonas de mayor… que ahora mismo tienen un mayor índice, para intentar evitar que esas zonas, pues bien con acciones que realicen con inversión la propia administración o bien con medidas de control por parte de la Dirección General de Tráfico, de nuestra Guardia Civil, podamos reforzar que en esa zona se reduzca sí o sí esa sinistrabilidad. Comentarles también que se incluyen en esas medidas la implantación de nuevos radares de tramo, mayor control, obviamente, en materia de alcoholemia y drogas, e intensificándose las campañas de control y vigilancia dirigidas a motoristas y las campañas de información que tanto bien han hecho en nuestro país porque han puesto el foco de atención en la necesidad de una buena conducción para bajar esa sinistrabilidad. Esos son un poco los elementos de lucha y yo creo que como país sí tenemos que estar orgullosos del trabajo que realizan nuestras unidades de tráfico y de la Guardia Civil, que han hecho que tengamos unas cifras mucho mejores que las que teníamos hace algunas décadas y que han significado una evolución muy positiva para nuestro país, pero como se está atento, hay medidas que se incrementan porque hay que estar atentos a la evolución de las sinistrabilidades. La misión que tenemos es vigilar y controlar, como hacemos siempre de todas maneras, el cumplimiento de las normas que afectan a la conducción y es cierto que con las cifras que se han dado lo vamos a orientar bastante hacia el sector de motocicletas, de autobuses y de peatones, que son donde hemos tenido estos repuntes, concretamente aquí en el archipiélago. Queremos orientar también nuestras medidas de vigilancia y nuestros servicios a esos lugares más conflictivos y en los momentos además más peligrosos. A nivel nacional, nosotros hacemos prácticamente la agrupación de tráfico, más de cuatro millones de controles de alcoholemia, eso es mucho esfuerzo. Nuestros hombres están haciendo el esfuerzo diario, sé que a veces para el usuario puede pensar que es molesto, pero en realidad es una labor callada que lo que ha hecho es también concienciar y cambiar un poquito el que los conductores sepan que no se puede conducir si no está uno plenamente en condiciones tanto de alcohol como de drogas. Entonces, estamos en esa vía de pedir también, ya que este es un foro que se puede hacer, que están los medios de comunicación, hay un uso perverso también de las redes sociales, de las aplicaciones, en el que lo que van avisando es de dónde tenemos nosotros los controles. Hay sitios y territorios de España que incluso por eludir los controles por esas aplicaciones se están yendo por caminos y se está matando gente. Entonces, sí que haría por lo menos ese llamamiento a que quizá no sea el mejor uso de las tecnologías el ir descubriendo dónde están los controles policiales, porque, de hecho, también en esos controles a veces no solo se mira el alcohol y las drogas del conductor, sino todos los ilícitos penales que se cometen, porque todos los delincuentes ya no van como en el oeste a caballo, todos circulan por las vías de comunicación donde estamos y no sabemos quién puede ir a bordo de ese vehículo y beneficiarse de esa información que se le da. Como bien se ha explicado también, el repunte que hemos tenido, que para nosotros igual lo que hablamos, todo lo que no sea una visión cera es una catástrofe, en las motocicletas es donde más preocupados estamos. Tenemos la agrupación de tráfico y, en coordinación con la Dirección General de Tráfico, ha elaborado un procedimiento nuevo, novedoso, que va a ser una vigilancia también con motocicletas de colores comerciales. Ya tenemos el procedimiento, en breve tendremos los medios. Y será una forma también de no considerar tampoco a los motociclistas como un riesgo, como unos locos en sí mismos, porque no lo son. Porque es cierto que aquí se hace un uso también profesional y de desplazamiento y también un uso lúdico que nosotros queremos intentar compaginarlo con la seguridad también. Por eso no queremos tampoco a toda costa el que sea motivo de presión absoluta y objetivo a abatir, que no lo es ni mucho menos al revés. Nosotros queremos que se pueda convivir en paz en las vías de comunicación también con este tipo de vehículos. Y es una… Intentamos también, lo que ha dicho Eva y también el señor delegado, con las distintas administraciones con competencias en carreteras, para que la carretera también perdone la vida cuando uno tiene un error. Una distracción en una motocicleta, evidentemente, no es igual que a bordo de un vehículo, es todavía más peligrosa. Y si esa carretera nos permite o nos perdona un fallo, pues será una vida más que tendremos. Bueno, respecto a los vehículos profesionales, también es un mal que tenemos, porque el vehículo, sobre todo el conductor profesional, ya sea de mercancías o sea de personas, el de personas evidentemente lleva una gran carga de responsabilidad con todas las personas a bordo. El de mercancías también a veces, pues bueno, pues tiene unas distracciones que cuando va al volante, lo que no puede hacer es estar rellenando un albarán o estar contestando un WhatsApp o un teléfono o igual que el resto de los demás. Y vamos a ejercer nuestra vigilancia utilizando además algunos vehículos que tenemos para poder ver las cabinas de los vehículos pesados, porque van a otro nivel y la verdad es que con la motocicleta se ve un poquito mejor, pero si va uno a su nivel, pues podremos observar, detectar y denunciar esas infracciones. Y con los peatones que son siempre un objetivo de protección, igual con las distintas administraciones intentar mejorar lo que son todo paradas de guaguas, en fin, y sobre todo deambulación de peatones en vías que no pueden y en las que pueden, que vayan con el uso de prendas visibles y de noche que sean reflectantes. Nosotros tenemos un estudio de todos los tramos de concentración de accidentes y desde luego ahí es donde ponemos siempre, bueno, en parte del servicio cotidiano que hace cualquier patrulla de la agrupación de tráfico, tiene siempre una serie de estacionamientos para hacer una presencia, que es una vigilancia que nosotros llamamos subjetiva, para que se nos vea allí, para darnos visibilidad y una parte de vigilancia también que lo que tiene es cuando, cuando eso es por incumplimiento de normas para intentar que las normas se cumplan en esos sitios. ¿Pero cuáles son? Claro que se pueden conocer porque están ahí. Yo ahora mismo no le puedo, le puedo dar todos los datos porque esos están todos, los hace tanto el Ministerio de Fomento como la Dirección General de Tráfico y están publicados. Yo los que quiera se los puedo facilitar, claro que sí. Le quería decir también que además por parte de la jefatura provincial correspondiente y por parte nuestra, en cada sitio que observamos esos tramos de concentración de accidentes, siempre intentamos ver también si hay una posibilidad de mejora para en esa parte, por supuesto, cuando algunas veces es por causas que podemos mejorar, tanto nosotros y sobre todo los titulares de la vía, para intentar también tirar en esas sinergias y intentar corregirlos. Bueno, tenemos de todo, pero la mayoría siempre es por una irrupción antirreglamentaria del peatón en calzada, por circulación también nocturna. Hemos tenido, normalmente siempre es por una infracción y desgraciadamente del peatón que además no tiene protección ninguna porque su carrocería es lo único que le protege su cuerpo. Tenemos casuística de todo. Es cierto que aquí es verdad que se ha mejorado mucho en cuanto a lo que hablaba de paradas de guaguas pero claro, las circunstancias peculiares que tiene el archipiélago también, es verdad que a veces la circulación de peatón, no lo voy a decir, ya lo saben las vías que tenemos y exigen que el peatón se adecue mucho al cumplimiento de la norma, si no con mucho peligro de letalidad. Bueno, sí, eso es lo que con la orden esta que estamos dando, estamos incrementando dentro de las horas de servicio del personal que tenemos, precisamente el establecimiento de estos controles y lo vamos a hacer, lo que le comentaba también, que vamos a implementar este nuevo procedimiento que nos ha venido de la agrupación de tráfico, de las motocicletas también camufladas con un procedimiento también apoyado por agentes uniformados y digamos que para intentar también que los motoristas sientan un poco también que pueden ser vigilados en cualquier momento en evitación de conductas antisociales y peligrosas para la subida vial. Pues lo que le digo, lo evaluaremos cuando hagamos balance de lo que hacemos. Nosotros sí que en nuestra intención y en nuestra orden está que se incrementen dentro de la jornada que tenemos porque el número de agentes prevemos que nos puede y nos gustaría y en eso sabemos que estamos todos, que queremos incrementarlo, pero tenemos el personal que tenemos y sobre ese personal le pedimos un esfuerzo también suplementario con este plan de choque. Ya le digo que al final de cuando evaluemos los resultados sí que podremos dar en cómo lo hemos conseguido o no. El criterio, por supuesto, que es el de seguridad vial, siempre vamos enfocados a donde hemos hablado de los tramos de concentración de accidentes, sitios peligrosos, lo que hemos considerado alguna vez circuitos de motoristas, siempre va en pro de la seguridad vial. Nosotros no tenemos ningún interés en recaudar lo que les he dicho, espero que se haya interpretado como yo he querido decirlo. Así que no vamos a recaudar dinero, nosotros no tenemos un cupo de multas, nosotros a veces ponemos un radar que nadie, incluso puede ser que lo haya visto, incluso haya dado cero denuncias o haya dado una denuncia, pero nosotros, solemos hablar en un argoz un poco policial de que hemos vacunado esa zona, de que saben también de que a lo mejor por ahí han pasado solo 10 coches, pero han visto un radar, lo han visto 10 personas nada más, pero saben que ese lo pueden trasladar al resto de usuarios, de que podemos estar también ahí, de que no haya esa sensación de que hay falta de vigilancia. En eso nosotros nos movemos, nosotros los números de denuncias o de recaudación de dinero no nos afectan y jamás nos ha dicho nada tampoco la Dirección General de Tráfico. Eso es un falso mito que desde luego quiero además decir que no existe, no es verdad.